...donde la gente está esperando y buscando a alguien que la escuche. No fui solamente a la capital, sino que hice un recorrido. Estuve en un pueblo, en el departamento Iglesia, más particularmente en el Rodeo. Estuve en Hachal, también. Ahí es donde ocurrió en estos días el derrame de Cianuro, de la mina Veladero, un acontecimiento que tiene conmocionada a toda la población. Y la gente ahí en Iglesia, en Rodeo, me decía bueno, por favor, hable de nosotros, porque de nosotros no se habla. Hachal es una población más grande y entonces parece que el derrame fue en Hachal. Hay un tema muy... El derrame de Cianuro. De Cianuro, además... De Cianuro. Además, una... Además, el padre que dio, porque había derramado... Exactamente. 220 mil litros y terminó siendo más de un millón de litros, ¿no? La misma empresa, en Chile, simplemente por hacer caer polvo en la población fue suspendida automáticamente. Y acá han derramado un millón de litros de Cianuro, ¿no? Es gravísimo. Además... En el agua, en el trinco. De hecho, la operación en el lado chileno está parada. Claro, está parada. Por eso sí, no la volvieron a levantar. Pero acá, además, lo extraño es que la información le llega a la gente a través de un mensaje de WhatsApp de alguien de adentro de la empresa que es el que lo da a conocer. Si no, posiblemente ni se enteraban. Entonces, ahora la preocupación que tienen los vecinos... Eso es como el muerto de ese envenenamiento. Pero claro, claro. Es que se anula. La preocupación de los vecinos... Y bueno, pero esto no está pasando antes y no nos enteramos. O no nos está pasando en este momento y no nos enteramos. Es muy, muy grave. Me parece que hay una cuestión que hay que traer a colación que ha sido el mensaje del Papa Francisco estos días. ¿No? Su encíclica sobre la cuestión ambiental. Es algo tan, tan extraordinario todas sus palabras, más allá de lo que ha sido su gira estos días. La encíclica de hace poco y lo volvió a repetir esta semana en Estados Unidos, él marca de qué manera las empresas multinacionales que instalan, digamos, sus emprendimientos en los países de Sudamérica y se llevan nuestros recursos en una actividad típicamente extractiva, utilizan métodos y procedimientos tóxicos que no se usan en los países de origen que le aportan los capitales. Y el gran problema es después la devastación que esto significa. Porque no es solamente una cuestión ambiental, sino social y cultural. A esos pueblos le cambian su vida, su forma de convivencia social. Pero son las familias, ¿se acuerdan de los eventos también? Bueno, ese es el otro caso también. El caso de los eventos frente a Gualeguayú. Bueno, ahí hay una asamblea ambientalista que viene desde hace muchos años. La gente muy movilada. No, 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 si cuestionan, pero no utilizan estos medios que han utilizado acá. Pero exactamente, el tema es que se vienen esas empresas a nuestro país y acá se utilizan ese tipo de procedimientos y de tóxicos sobre todo. Y el tema es lo que ocurre cuando las empresas se van. Este es un modelo que heredamos ya desde hace varios años y que se caracteriza por la desregulación en términos económicos, porque ni siquiera pagan impuestos. Tienen extensiones impositivas que no tiene un productor, ¿no? Y tienen además una desregulación total en términos ambientales. No hay controles, no hay análisis de impacto ambiental, monitoreos, absolutamente nada. Entonces, la población está desesperada. Además, hay una cosa, usted ha recorrido mucho el país, mixta también, cuando uno recorre el país, la provincia de San Juan, es tan bella, pero tan bella, no hay derecho a que la arruinen, a que la contaminen, ¿no? Bueno, el derrame de San Juan lo explican sencillamente en un comunicado diciendo que es que quedó una compuerta abierta. Bueno, ahora... Si era tan sencillo que se contaminara, es increíble los controles que tenían, nada. Renunció, ¿no? Renunciaron algunos de los... Bueno, los echaron. Los echaron. Ah, los echaron. Hay que tener cuidado. Bueno, esta noche, el Valle de la Luna, ¿eh? Van a estar ahí, este... Van a estar transmitiendo a Canal 13 directamente, el Esquilfe. A ver, no, 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 pero está muy bien, porque además tiene que ver con esto, es una provincia tan, pero tan hermosa, ¿no? Ahora, el tema del cianuro también, lo grave son las complicidades del propio gobierno provincial, que tomó noticia antes que la gente y no implementó ninguna medida de prevención o de atención frente a la situación, ¿no? Esto es realmente muy grave. Y hay que tener cuidado con que ahora no se termine resolviendo todo echándole la culpa a los obreros, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. No, acá el problema es que debía cerrar la compuerta y no la acuerda. ¿El gobierno provincial sabía y no avisó? Exactamente. Ellos tomaron conocimiento, está comprobado en la causa judicial. No, 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 por eso... No, no la toma la población. No subrayaban, porque realmente es muy grave. La gente se enteró de casualidad por un mensaje de WhatsApp, cuando ya el gobierno tenía conocimiento, porque la empresa había comunicado sobre el derrame, el problema de la compuerta, ¿no? Es un tema muy, muy grave. Y yo sé a la evidencia a lo que el Papa... ¿El gobernador qué dice? Bueno, nada, porque hay un proyecto muy claro de sostenimiento de la mega minería a cielo abierto. Esto es cuando se imponen los grandes negocios, los grandes negocios, a costa, por supuesto, del interés social, del interés común, ¿no? Ahora, este es uno de los temas cuando nosotros reclamamos hoy el debate y que los candidatos presidenciales fijen posición. Estos son los temas que se deben debatir sobre cuál es la Argentina que queremos hacia adelante. Sin embargo, el día antes que yo llegara a San Juan, estuvo Scioli, en su condición de candidato, él convalidó el modelo de la mega minería a cielo abierto. Estuvo Gabriela Michetti representando a Macri y ella dijo, bueno, no es mala la mega minería a cielo abierto, hay que tener más controles del Estado. Sin reconocer... No, que en realidad la propia actividad es de riesgo. Lo que ocurrió con el cianuro era una cosa propia como actividad riesgosa que puede ocurrir con los incontroles del Estado, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque esto define el proyecto de país. Cuando esas empresas se van, dejan una situación de devastación social, ríos contaminados, sobre todo, cráteres en la tierra, una cantidad de cuestiones. Pero esto, por ejemplo, el cianuro, ¿qué injerencia tiene en el agua que se toma diariamente? Bueno, hoy la gente, por eso la resolución judicial inmediata, ordenó a la empresa proveer de agua potable. Claro, está contaminada directamente con el cianuro. Hoy en realidad hay informes, ahora está Naciones Unidas trabajando ahí, pero por supuesto, además, hay una contaminación muy grande por la actividad natural y las enfermedades. Pero uno de los directores... Esto se viene desde hace tiempo, ¿eh? Uno de los directores... Y no solamente ahí, por supuesto. Salió a decir que si tomaban un vaso de ese agua no pasaba nada. Bueno, nosotros lo que decíamos... Sí, claro. Eso es lo que nosotros decíamos. A ver si Gioja le da a su nietito para que tome el agua que sale de ahí, ¿no? Y vienen a hacer acá lo que no le dejan hacer. Claro, claro. No, no, utilizan los métodos que en los países de ellos no pueden utilizar. No lo pueden utilizar. Y vienen y no hacen nada. Hay muchas empresas. Es cierto que no piensan a futuro, porque así como está esta empresa, se va a ir y después va a venir otra. Y en 50 años es como que si ya, no sé, se contamina el agua, después se contamina la tierra, se contamina, se contamina, por más que hay más conciencia ambiental, desde acá hay más conciencia, no sé, de separar la basura. Y además son cosas que antes no se hacían. Y no se toman políricas a futuro. Hay que ir a escuchar a la gente. A mí lo que me encantó fue la recorrida. Me esperaban grupos de gente en las plazas, ahí en el rodeo, en Hacha, después hubo una caravana muy grande. La gente está desesperada porque la escuchen. El gobernador no ha ido a Hacha a hablar con la gente, el gobernador de la provincia. Entonces la gente está pidiendo eso. Cuando yo llegué era una desesperación por hablarme. Además los mismos vecinos, ellos hablaban. Y uno ve la angustia que tiene esa gente. Además también el problema de la contaminación ambiental es lo que produce muchas migraciones que no están reconocidas. Esto a nivel universal, ¿no? Cuanto se ha hablado todo este tiempo a raíz de los refugiados, de los migrantes. Muchos tienen que emigrar por cuestiones ambientales, que es abandonar sus suelos, sus territorios, sus historias, ¿no es cierto? Y lo hacen por cuestiones ambientales y esos no tienen registro, no tienen compensación de ningún tipo, no son atendidos. Hoy, digamos, los refugiados, los migrantes, tienen más que ver con cuestiones de guerras, políticas, religiosas. Pero los ambientales no están reconocidos y sin embargo son muchísimos... Qué vergüenza le ocurra esto, una vergüenza. Bueno, Marlota. Marlota, tengo miedo decirte en un...